En la región Atacama ocurre un fenómeno bastante particular, llamado el desierto florido. Cuesta creer que en el desierto más árido del mundo, y luego de precipitaciones registradas en la región, da vida a una floración de más de 200 variedades de especies que cubre grandes extensiones de área, proliferando de esta manera una inmensa floración que sustenta la diversidad de fauna. Cada desierto florido es único, inimaginable y sorprendente. Nos llena de colores, de vida y amoroso. Te invito a que disfrutemos hoy este último desierto florido.